¿No hubo jalón de orejas del gobierno hacia los encargados de materia de seguridad? ¿O hubo alguna instrucción para reforzarla? No, no. Digo, las instrucciones son precisamente las mismas. Te digo que hay que seguirse esforzando, que hay que seguir, este... buscar siempre mejorar la actuación y ponerle la percepción de la ciudadanía. ¿Pero 30% más de inseguridad en San Luis Potosí? Sí, son delitos... Digo, lo debemos entender a veces o explicarlo. De alguna manera que un... Si nosotros teníamos uno o dos secuestros aquí, cuando se sube, hay un tercero o un cuarto, se sube el 100% y eso dispara a veces hasta ahí. Si no teníamos, digamos, tantos municidios, se duplica. Bueno, sobre el 100% y eso eleva las estadísticas, pero no los comparamos en extorsiones o secuestros con Tamaulipas, por ejemplo. Tiene una gran cantidad aquí, no más hubo que uno la semana pasada. Y mientras que Tamaulipas, algunas decenas, entonces no puede compararse.